Después de Top Chef VIP, que fue una locura lo que vivimos nosotros, creo que sin duda ha sido de los realities o de los trabajos más... ¡Ay! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más he disfrutado? ¿Qué más me he sentido contento en confianza, en tranquilidad, en paz, en armonía, en amistad? Porque creo que uno que se dedica a eso, porque somos cabareteras, vivimos del erario del showbiz de la televisión, ¿no? Hacemos mucho trabajo y siempre estamos con mucha gente y este tipo de trabajos, este tipo de proyectos siempre te llenan y hacía mucho que uno estaba con eso y después de Top Chef vine a hacer otros tres realities más. Me fui a bailar, me fui a encerrar una casa con 50 personas, me fui a cumplirle el sueño a una niña de 6 años y en esos tres realities, vaya que se trabajó también, pero el sabor que tiene cada uno es muy exacto con cada uno de los trabajos que uno tiene. Pero bueno, de eso que dijiste, el del baile ganaste. El del baile, no, el de la niña gané. El primero fue el de la niña, que fue mi famoso y yo, que fue con Liani, que le ganamos la casita a la niña y ya puede tener una casita que se fue a Guadalajara y bueno, es lo más... Esto es hermoso, ¿no? No, no, o sea, es que trabajar con niños es lindo, pero trabajar con niños y que tengas todavía un leitmotiv más allá que hacerla feliz en el escenario y ya es tener una casa, tener un sueño, fue espectacular. Y de ahí me fui una semana de vacaciones y regresé y me metieron a los 50. ¿Y ahí cómo te fui? En los 50. Los 50 fue una experiencia que jamás voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque yo no estoy hecho para ese tipo de reality shows. Yo no estoy... A ver, tú me conoces, yo soy una persona que soy muy easygoing, yo no ando buscando el enfrentamiento y es más, yo huyo al conflicto y huyo al confrontamiento. Y estando en los 50, me di cuenta que habían escogido a mucha gente que les gusta hacer eso, les gusta y viven para eso y lo han hecho durante mucho tiempo. Y yo me sentía fuera de tono, me sentía fuera de lugar, no sabía cómo compaginar. Hice muy buenos amigos porque al fin y al cuentas fueron dos meses encerrados en una casa todos los días jugando y salvando tu pellejo y tratando de no hablar. ¿Dos meses? Dos meses. O sea, ¿llegaste también casi a la final? Cinco días antes de la final salí. ¡Oh! Y salí porque me dijeron, eres de los más fuertes, tienes todas las cualidades que tienes. Tú eres el que más cualidades tienen para ganar. Entonces, se fueron contra mí. ¿Ah, también votaban en tu contra? Sí, claro. ¿De acuerdo? Cuando agarraron el telefonito y le ponían. Claro. ¡Chín! Sí, sí, sí. No, no, no. Una cosa. Pero eso no es lo difícil de este tipo de rallies. Es lo que se gesta adentro. Es cómo ves que mucha gente tiene una opinión de una forma y luego te volteas y habla mal de ti y por otro lado ves que lo está haciendo nada más por el show. Porque ellos sí están en un personaje o esas personas sí están creyendo que el reality show es una novela. Y para mí, yo hago novelas. Yo hago novelas y yo sé hacer un personaje. A mí me contratas para un reality show y yo soy yo. Yo soy yo sin tapujos porque estoy haciendo un reality show y porque para eso me contratan. Entonces, me meto, estoy inmiscuido en este reality en el cual veo que todo el mundo tiene un personaje o tiene algo que aportar y yo soy yo viendo cómo salir de aquí. Entonces, fue una locura. Pero siento que fue mi tesis de los últimos cinco años que he estado estudiando. He estado estudiando mucha inteligencia emocional, he estado estudiando mucho sobre responsabilidad afectiva y lo llevé a cabo. Y fue mi tesis. Y todos los días yo me levantaba, tenía un motivo de vida, un motivo de vida en ese momento y era saber que no era mi realidad, era saber que no estaba viviendo la realidad de la vida de Landa García, sino era un meta-universo y tenía que ser consciente de eso y seguir adelante. ¿Un meta-universo? Me iba a encontrar a Peter Parker. Oye, en cualquier momento. Dos o tres. No, no, no. Una locura.